Esta subinitimación que va a aplicar a la selva, consultaciones irreprochables desarrolladas, tanto en el campo de combate como fuera de él, dan frente al irrestricto compromiso de los héroes de la patria por salvaguardar, ayudar y apoyar a la población civil del Departamento de Inputumán. El Departamento de Inputumán, con el objetivo de brindar mejores condiciones de seguridad para una mejor calidad de vida. Los soldados de la 27ª Brigada, concedoran hoy, al igual que todos los colombianos, el 22º, 3º aniversario del Vistro de la Independencia. El Instituto Nacional está compuesta por el bloque del batallón de infantería número 25, General Roberto Domingo Rico Díaz. Se encuentra situado en el municipio de Villagazón, con la ciudad del Putumán, un territorio ligeramente quebrado, donde comienza la llanura amazónica. Conformado por hombres respetuosos de los derechos humanos y las formas del derecho internacional dominicano. Preparados para afrontar la guerra con valor y disciplina, como signos representantes, el arma de la divisa roca. Considerada la reina de la guerra, que además simboliza al hombre que hace parte al enemigo, con el arma en las manos. Ya sea en la batalla, en el combate, cuerpo a cuerpo, o mediante la autorización de mover los equipos de guerra. Estos soldados, llevan siempre la responsabilidad de atacar al enemigo, lo cual supone el empleo de todas estas prácticas y conocimientos adquiridos en la fuente de instrucción. En carcería, solo miembro, bajo el vehículo. en el final de la semana pasada. . 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 El Señor es un feroz de los robillos, del oro fin de los campones, siendo comandante de laận de la nación del mercado general y de un carnaval entre los virus y los huercados del cien. Los tipos de motores se presentan en la UCEDD, han sido desgraciados de la guerra del incorporeal, con notar con los murcos. El defensa de la prohibida del castro de los productos y los威nios de alcalde, trasladando a su suicidio al corazón y a suias represalias de la UNO del Estado, ¡Suscríbete! 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 ...Hoy en día, la artillería del Ejército Nacional... constituye el apoyo más efectivo para las tropas de asalto, en especial para los hombres de la minería. Esta unidad táctica fue creada mediante la disposición 027 del 14 de abril de 2010. Expedida por los mandos generales de los acuerdos militares, se crea en fin la instalación de las tropas de la minería, en el alto interceso del desacido, mediante la resolución de los 30 de abril del 13 de junio del conflicto. Batalló el apoyo y servicio para el combate en 1927, y se da la luz, sucede la ventana. Gracias a la disposición 00016, el 3 de septiembre, en la parte, en el momento general de la fuerza de las militares, que ahora activó esta importante investigación unidad de apoyo y servicio para las militares, concierne en la capital de los compromisos. El trabajo de servicio y de compromisos, en un proceso de acercamiento de los hombres y mujeres, se convierte en el cuerpo físico y administrativo, que cumple con la dedicada visión de civilizar servicios básicos de las especialidades de armamento, intendencia, transporte, sanidad, justicia, culpo, remonta y veterinaria. La logística militar tiene sus valientes en la visión revisora e inteligente del general